A gozar todos con la roscona Pero ya el caminero se formó el rumbo Pero ya el caminero se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Ya que la fiesta muy pronto ha de empezar Ya las parejas se deben de formar Listo la guitarra Pronto sonará Listo la naranja Pronto sonará Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona Ronco, ronco, roncona Así Así Ella Goza, goza compadre Pero ya el caminero se formó el rumbo Pero ya el caminero se formó el rumbo Quinto llama rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Quinto llama rumbo Se formó el rumbo Ya que la fiesta muy pronto ha de empezar Ya las parejas se deben de formar Ya las parejas se deben de formar Ya las parejas se deben de formar Listo la guitarra Tanto sonará Tanto sonará Tanto sonará Tanto sonará Tanto sonará Baila, baila, baila roncola Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otra vida nueva voy a comenzar No olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos No me quejo haber perdido aquel derecho Porque más tarde más grande era el fracaso ¡Pacitico! ¡Pacitico! ¡Vamos a Tulio! Seguiré rogando que tú seas feliz Que el Señor siempre ilumine tu camino Que ese amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón Y mi pecho ya lo estoy recuperando Como yo la paso cantando y tocando En la vida mi consuelo es mi canción Pasajerito con ese bajo Tira para lleno A correr Tira para lleno 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 Como yo quiero viajar, pienso ir a Cartagena Como yo quiero viajar, pienso ir a Cartagena Y después sin vacilar, por la tierra o por el mar Llegaré hasta Venezuela, en el cabo de la vela bailaré Merengue con mi morena, de la guayra seguiré pa' guardaré En noches de luna llena, de la guayra seguiré pa' guardaré En noches de luna llena, si me llego a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo, en amor esa mina nadie me gana Si me llego a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo, en amor esa mina nadie me gana En Valencia de tristeza lloraré, si me engañan mi amorcito En Caracas muy contento viviré, si me quiere a mí solito Luego llegaré a Trujillo, Mérida, Tachira y Barquisimeto Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo lo secreto Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo lo secreto Si me llego a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo, en amor esa mina nadie me gana Si me llego a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo, en amor esa mina nadie me gana Luego llegaré a Trujillo, Mérida, Tachira y Barquisimeto Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo lo secreto Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo lo secreto Si me llego a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo, en amor esa mina nadie me gana Si me llego a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo, en amor esa mina nadie me gana ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las otras, resplandece como estrella Y le faltan las demás, eso que le sobra a ella ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me enloquece, ignorarla es imposible Lo que tiene esa mujer me parece irresistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás tú te la lleves Para poderme quedar con lo que esa mujer tiene ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer? Que voy flotando en el aire ¡Viva! ¡Viva! Y con esa miradita que me das de medio lado, tú me dejas mamacita loca Y con esa miradita que me das de medio lado, tú me dejas mamacita loca Me pongo a pensar de noche, porque tienes a mujer Y llego a la conclusión, catapón, 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 catapón Me pone nervioso, me pone hasta en blanco No salgo de casa, a ningún lugar, su amor no me cansa Vivo enamorado, no sé lo que tiene, me tiene noqueado Me pone nervioso, me pone a temblar No salgo de casa, a ningún lugar, su amor no me cansa Vivo enamorado, no salgo de noche, me tiene noqueado ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las otras, resplandece como estrella Y le faltan las demás, eso que le sobra a ella ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás tú te la lleves Para poderme quedar con lo que esa mujer tiene ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer? Que voy flotando en el aire ¡Ajá! ¡Piño! ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer? Que voy flotando en el aire Música Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita y decirte despacito que sabe cuantas cositas Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Y no creo que te moleste si te beso en la boquita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Y darte mi cariño si responde a mis caricias Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita Y decirte despacito que sabe cuantas cositas Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita En la yerbita, en la yerbita En la Yermita, quiero sentarme Ajá, ajá En Maracalmo En la Yermita, quiero sentarme En la Yermita, quiero sentarme Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días, cuando tú me decías Que tú me querías Ya ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ah, 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 ah Mujercita buena Ah, 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 ah Mujercita buena Música Una son de cal Otra son de arena Mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena 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 Música Si yo fuera un pajarito No me metería en volar Me metiera en mi nidito A llorar mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tus hombros quiera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera Música En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Yo alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu cenito Quisiera y no quisiera Como un pañuelito de seda Quisiera y no quisiera Si señor Chita Que sabor Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería en volar Quisiera y no quisiera Me metiera en mi nidito Quisiera y no quisiera A llorar mi soledad Quisiera y no quisiera Cumbia Cumbia Esta cumbia con sabor Esta cumbia con sabor Que yo le voy a cantar Esta cumbia con sabor Esta cumbia con sabor Que yo le voy a cantar Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre Vamos todos a bailar Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre Vamos todos a bailar A bailarla ya A bailarla ya Hasta que sean las 5 en la madrugá A rozarla ya A rozarla ya Hasta que sean las 5 en la madrugá Música Con ron y con cuatro velas Con ron y con cuatro velas La bailo con mi morena Con ron y con cuatro velas Con ron y con cuatro velas La bailo con mi morena Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre La que me calma la pena Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre La que me calma mi pena A bailarla ya, a bailarla ya Hasta que sean las cinco en la madrugada A gozarla ya, a gozarla ya Hasta que sean las cinco en la madrugada Bailen esta rica cumbia Baile en esta rica cumbia Esta cumbia colombiana Baile en esta rica cumbia Baile en esta rica cumbia Esta cumbia colombiana Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre La que me alegra el alma A bailarla ya, a bailarla ya Hasta que sean las cinco en la madrugá A gozarla ya, a gozarla ya Hasta que sean las cinco en la madrugá Ya lo he maicao, Roberto Solano Acá no Sonriente en el rosario Por las calles de un lugar Galante, luce su traje Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Su llanta de granizado Corre y se ampara la gente La niña pierde un calzado Rebala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Galante, va, que va Por los charcos de un lugar Un paraguas, un paraguas, un paraguas Mira que te vamos a amarse la buena ya Por los charcos de un lugar Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Arrucu, tucu, plan Que bueno están los chacos Por los charcos de un lugar En la treinta, la ranquilla Están remojadas Música Música Suelta la safra Te lo dije Manolo Safari Llorando en el rosario Por las calles de un lugar Se burla la muchachada Se burla la muchachada Viéndola toda embarrada Ay pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve Ipú De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Y coton, 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 coton Tolón, tolón Te vamos a los charcos Por los charcos de un lugar Ay repara y cae Que con tu paraguas cae Eh mamá Por los charcos de un lugar En tu paraguas En esos charcos En esos charcos Por los charcos de un lugar Son los charcos mi amor Son los charcos Vivo cortable Son los charcos mi amor Son los charcos Óyeme Rosario Son los charcos mi amor Son los charcos Llorando en el sangre Y son los charcos Tengo el donkey Solo charco mi amor Solo charco Óyeme Rosario Solo charco mi amor Solo charco Solo charco mi amor Y son los charcos Son los charcos mi amor Y son los charcos Un paraguas, paraguas, paraguas Y vuelve otra vez por favor Y son los charcos mi amor Solo charco Solo charco mi amor Solo charco Mi cara más bonita Tiene esa niña Mi cara más bonita A mí me va Mi cara más bonita Yo quisiera enamorarla Mi cara más bonita Y no se vea ni hablar Cuando yo Mi cara más bonita Y yo quisiera enamorarla Mi cara más bonita Y no se vea ni hablar Ella no mira Que cara más bonita Y yo quisiera enamorarla Mi cara más bonita Y no se vea ni hablar Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita A mí me va Que cara más bonita Y no se vea ni hablar Yo quisiera enamorarla Mi cara más bonita Y no se vea ni hablar Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita A mí me va Que cara más bonita Yo quisiera enamorarla Mi cara más bonita Y no se vea ni hablar Soñando pasó la noche Veo que me da su amor Luego despierto del sueño Que solo me encuentro yo Que cara más bonita Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita A mí me va Que cara más bonita Y no quisiera enamorarla Que cara más bonita Y no se vea ni hablar ¡Ay, Dios mío, qué bonita! ¡Ay, Dios mío, qué bonita! ¡Ay, Dios mío, qué bonita! Que cara más bonita Tiene esa niña Que cara más bonita A mí me va Que cara más bonita Yo quisiera enamorarla Que cara más bonita Y no se vea enamorarla ¡Ay, Dios mío, qué bonita! Tiene esa niña Que cara más bonita A mí me va Que cara más bonita Y no quisiera enamorarla Que cara más bonita Y no se vea enamorarla ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué bonita! Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Loco, 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 loco Loquito por ti Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco, loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú, nunca tú, nunca tú, nunca tú me vayas a hacer sufrir Con sabor a cumbia Con sabor a cumbia Loquito por ti Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ahí y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ahí y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loco, loco, loquito por ti, mamacita Loco, loquito por ti Loco, loco, loquito por ti Por ti, por ti, loquito por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Vivir en el campo, en el campo triste Que suenan bocinas, que las toco yo Que días tan bellos pasaban con ella Porque yo le amaba con toda certura Por ella lloré Por ella lloré Por eso, viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el niño basta su voz Y la que toca y retoma Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan bellos pasaban con ella Porque yo le amaba con toda certura Por ella lloré Por ella lloré Por eso, viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el niño basta su voz Y la que toca y retoma Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Señoras y señores Este es Jaime Ley Y su nueva agrupación Tu attempting Sin ella No existo Y su nueva agrupación La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra un ser Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente ¡Ole, conole, mi hija! La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra un ser Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, ayayay Que se críe en los trigaleas, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estás volviendo flores Que bonita es la amapola, ayayay Que se críe en los trigaleas, ayayay Más bonita está mi niña, ayayay Cuando a la ventana sale En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Yo le pido al cielo que estas navidades Traigan alegrías y prosperidades La Villa Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Y cantemos todos con el corazón Comiendo a yaquitas y tomando ron La Villa Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Felicidades canto con cariño Felicidades canto con cariño Felicidades canto con cariño La Villa Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Felicidades canto con cariño Yo le pido al cielo que estas navidades Traigan alegría y prosperidad Esta es mi tarjeta de navidad para todos mis amigos Navidades y año nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y año nuevo Comiendo a yaquitas y bebiendo ron Navidades y año nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mi Navidades y año nuevo 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 Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y 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 año nuevo Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas y animación Que se baila de noche y día y es solo cuercas y diversión Se hacen latillas, se hacen buñuelos, se dan regalos en caridad Engringolados, chicos y abuelos hacen el árbol de Navidad El marranito que habían comprado desde noviembre para engordar Ya de las patas bien amarrado y vengan todos a chamostar Nube de globos, el cielo llena, polvora chorro llena también Y algunos novios en noche buena por su partida me oyen y ven Ya nació el niño, ya tiene un diente, ya siente ganas de caminar Que traigan vino, ron y aguardiente porque toditos quieren bailar Toquen guavilla, después el porro, luego un merengue, cumbia al bailén Y que me toquen a mí un pasillo y un bambuquito quiero también Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas y animación Que se baila de noche y día y es solo cuercas y diversión Se hacen latillas, se hacen muñuelos, se dan regalos en caridad Engringolados, chicos y abuelos hacen el árbol de Navidad El marranito que habían comprado desde noviembre para engordar Ya de las patas bien amarrado y vengan todos a chamostar Nubes de globos, el cielo lleno, pólvora chorro llena también Algunos novios en noche buena por su partida me oyen y ven Ya nace un niño, ya tiene un diente, ya siente ganas de caminar Que traigan vino, ron y aguardiente porque toditos quieren bailar Toquen guavilla, después el porro, luego un merengue, cumbia al bailén Y que me toquen a mí un pasillo y un bambuquito quiero también Creída Tú siempre estás luciéndote y finiendo tu inocencia con tu cara de muñeca Y ese cuerpo tan esbelto pero llevando por dentro la traición y la maldad Vendida Tu luces como Santa Magdalena pero escondes tus pecados Eres una vil bandida, peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Creída Tú siempre estás luciéndote y finiendo tu inocencia con tu cara de muñeca Y ese cuerpo tan esbelto pero llevando por dentro la traición y la maldad Vendida Vendida Tú luces como Santa Magdalena pero escondes tus pecados Eres una vil bandida, peligrosa, explotadora, más mala que un huracán Tú me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tus jugadas Me conquistaste por un error Fui equivocado por la pasión Embaucadora, niña malvada Tú me cegaste con tus jugadas Embaucadora, ingreída Pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas ¡Alivio Varón! Y Arbeiro Sarmiento Embaucadora, ingreída Pecadora, peligrosa, explotadora, hipócrita, traicionera Tú me haces cantar así Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas Las bonitas no son fieles, ni las fieles son bonitas ¡Amarillo! ¡Viva diciembre! ¡Abaja con la hechona! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va Que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir, que se nos va, que se nos va la vida Hay que seguir mirando hacia adelante Hay que seguir, que se nos va, que se nos va la vida Hay que seguir, que se nos va la vida Hay que seguir, que se nos va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Hay que seguir, que se nos va, que se nos va La vida Hay que seguir, que se nos va, que se nos va, que se nos va Hay que seguir, que se nos va, que se nos va, todo es natural Hay que seguir, que se nos va, que se nos va, todo es natural Camarón de mi vida, los chiriquiticos, los ambullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón que duerme, debajo del agua clara Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón de mi vida, los chiriquiticos, los ambullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Cuando hubo el torneo, reina de belleza Con los camarones, bailarón de mi vida, bailarón de mi vida Camarón de mi vida, los chiriquiticos, los ambullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Camarón salió, allá en Cartagena A ver la princesa, a ver la princesa, y a la reina Camarón de mi vida, los chiriquiticos, los ambullidores que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara que andan Por debajo del agua, por debajo del agua clara Con los camarones, con los camarones, con los camarones Cuarto de Hotel, 303 Testigo fiel, testigo occidente de sus queridos, de nuestro nido, cuarto de hotel, 303, testigo fiel, testigo silente, de sus queridos, de nuestro nido, cuarto de hotel, 303, donde quedó, quedó su inocencia, donde ya pasó a ser, de niña a mujer, cuarto de hotel, 303, donde quedó, quedó su inocencia, donde ya pasó a ser, de niña a mujer, cuarto de hotel, 303, donde sus lágrimas quedaron, cuarto de hotel, 303, donde el secreto está guardado, cuarto de hotel, 303, testigo fiel de su inocencia, cuarto de hotel, 303, sobre la cama están sus lágrimas, cuarto de hotel, cuarto de hotel, dile que la quiero, dile que me muero, por volverla a ver, cuarto de hotel, cuarto de hotel, 303, donde está grabado, su imagen de niña y la de mujer, cuarto de hotel, cuarto de hotel, 303, donde está mezclado, el dolor y el llanto, el deseo y el placer, cuarto de hotel, 303, donde está grabado, su imagen de niña y la de mujer, 303, testigo fiel, testigo fiel, testigo silente, de sus queridos, de nuestro nido, cuarto de hotel, 303, donde quedó, quedó su inocencia, donde ya pasó a ser, de niña y la de mujer, cuarto de hotel, 303, donde sus lágrimas quedaron, cuarto de hotel, 303, donde el secreto está guardado, cuarto de hotel, cuarto de hotel, dile que la quiero, dile que me muero, por volverla a ver, cuarto de hotel, cuarto de hotel, cuarto de hotel, donde está grabado, su imagen de niña y la de mujer, de la 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 mujer, 3-0-3, donde sus lágrimas quedaron 4-0-3, 3-0-3, donde el secreto está guardado 4-0-3, cuarto de hotel, dile que la quiero, dile que me muero Por volverla a ver 4-0-3, cuarto de hotel, cuarto de hotel, donde está grabado Dima que venía, y la venía 4-0-3, 3-0-3, donde el secreto está guardado 4-0-3, donde el secreto está guardado 5-0-3, buscando vivo a mi frente amada, estoy tranquilo, no sé qué hacer 6-0-3, ayer la vieron en la quebrada, me fui solito y no la encontré 6-0-3, ya se fue mi compañera, solo me dejó el retrato, lo guardo en mi cabecera 6-0-3, ya se fue mi idolatría, se fue y me dejó llorando, para mí la noche es día 7-0-3, ya no cama, ya no duermo ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡A la la la! Donde esta mi dulce encanto, donde estas que no te veo Ven pronto a calmar mi llanto, ven este es mi deseo Dice así No le busques más, te da la vaga Corazón de sufrán, no le busques más, te da la vaga Deja la vaga, que de andar el mundo ya se casará No le busques más, te da la vaga Deja la vaga, que de andar el mundo ya se casará Que el día volverá, yo te lo digo así que No le busques más, te da la vaga, que de andar el mundo ya se casará El piano, el nuevo pianista Tomate Eso te le dicen el mocho Pero tiene más calza que un pescado Catapum Catapum No le busques más, te da la vaga, que de andar el mundo ya se casará No le busques más, te da la vaga, que de andar el mundo ya se casará No le busques más, te da la vaga, que de andar el mundo ya se casará Gracias.